Tú sabes que en las vanguardias artísticas del siglo XX había toda una obsesión porque el arte se moviera, ¿no? Y entonces inventaron el arte óptico que tú lo mirabas y parecía que se estaba moviendo el cuadro, después... Pero ahora se va a mover más. Le pusieron un motorcito e hicieron arte cinético que se movía, pero ahora sí, como tú dices, ahora sí se va a mover de verdad. Ahora sí te van a... Se va a transportar ya. Te van a complacer de verdad. Mira, vámonos hasta el Tropical Park para que Adriana nos muestre cómo será eso. Adelante. Efectivamente, me encuentro en el Tropical Park, más tropical y colorido que nunca, donde han presentado cinco autobuses, los que tengo a mi espalda, con motivos típicos de esta ciudad. Son el resultado de un concurso en el que han participado más de 100 artistas. Coloridos, frutas, lugares y animales típicos de Miami son algunos de los elementos que adornan estos cinco autobuses presentados hoy en rueda de prensa y a la que no han faltado autoridades locales. Ayuda a nuestros jóvenes artistas tener un formato para demostrar sus obras, ¿verdad? Pero también tiene otro propósito, es enseñarle a la persona quizás otra cara de tránsito. Queremos mezclar todo esto y fusionarlo. El asunto del transporte con el asunto de las artes, con el asunto de los parques. Todo esto es vital para nuestra comunidad. La selección se llevó a cabo a través de un concurso en el que participaban más de 100 artistas locales. Los diez finalistas verán sus diseños, las partes traseras de los autobuses y los cinco ganadores en todo el autobús. Si lo miras bien, describe Miami, es absolutamente esta ciudad. Brillante, colores frutales, básicos conceptos de aquí. Apliqué vía online, me aceptaron y mandé parte de mi trabajo fotográfico. La directora de transportes públicos del condado Miami-Dade también estaba presente, recalcando su alegría por la fusión del arte y el transporte, así como la importancia de usar este tipo de servicios para evitar el tráfico. Y nosotros tenemos un app que se llama Miami-Dade Transit Tracker App y en ese app puedes ver, poner tu información de dónde vas, dónde estás y te dice exactamente cómo usar el transporte público para llegar. Y desde hoy podrán ver y subirse a estos cinco coloridos autobuses que estarán recorriendo todo el condado Miami-Dade. Soy Adriana Navarro para América Noticias. ¡Gracias!